El paso que voy a dar pues es con la persona que más quiero y que era algo inesperado pero que en esta nos vemos. Y espero pasar todo a mi vida junto a ti porque eres una mujer espectacular. Nos presentó un compañero suyo y nada, la verdad que me encantó y veo que es el hombre de mi vida. Yo lo miro y me encanta, me encanta todo de él. ¡Viva el novio! Y aunque digan que tú has conseguido, yo creo que el que ha conseguido aquí soy yo. Te quiero, Tamara.